Bueno, ustedes saben que yo siempre digo que todos los estudios dicen que hay dos cosas que le dan estrés a las mujeres, los hombres y el pelo. Bueno, los hombres se los dejo a usted y el pelo se los dejamos a Bobby. Bobby, gracias por estar con nosotros en este fin de año para que nos expliques cuál es la moda para el año 2018. Ya hay tres. Y la tercera es la más extravagante, pero empezamos con la primera que es el pelo desordenado. Así mismo. Entonces no me voy a tener que peinar tanto para venir al noticiero, ¿no? No, todo muy natural. Dime. Estamos saliendo de un año un poco bucólico y eso quiere decir que el año pasado era todo muy rígido. Este año viene todo más suave, más desordenado, viene una onda muy suavecita, no es el rizado de los 80, es una onda sobre lo natural. Y esa onda lo mismo la puedes hacer recta completa, que puedes hacerle un ángulo hacia el frente para darle mejor movimiento a lo que es el corte. Y a la vez lo puedes, ese movimiento, agregarle color y haces una difuminación del mismo para que vaya acorde lo que es el color del cabello con lo que es la base del bob, que es lo que está muy en tendencia para esta temporada. Y se siguen usando las raíces oscuras. Ya me doy cuenta. La segunda es el moño de cebolla. Entonces salimos del rizo desordenado al moño. ¿Qué es lo que es el moño? Veamos, señor director, ¿qué es lo que es el moño de cebolla? Bueno, mira, como lo estás viendo. Ah, mira, claro, pero ya le queda bien todo. Es algo desordenado también. Lo que se usa es lo mismo el moño de cebolla, que es el top nuts, que se puede usar al centro o la raya al medio, que viene muy en tendencia. Lo mismo puede ser dos moños a cada lado, dos top nuts, y eso le da un movimiento más suave a lo que es la parte de atrás, que se puede recoger completa o la podemos dejar suelta. Todo viene muy natural, muy suelto, muy orgánico, sin tanta textura, sin tanta rigidez de lo que es, tanto en peinado como en colores. Sí, no, el moño ese que es pegado y rígido. Pero no, este está precioso. Eso no, todo viene muy suave, tanto en el cabello como en los vestuarios. Vamos entonces a hablar del tercero, que es el undercut, que este me encanta. Pónmelo ahí en pantalla. Yo me lo voy a hacer y se lo voy a enseñar al público. ¿Esto qué es? Dime. Eso es un undercut. El undercut se basa en las personas un poco más atrevidas. Lo podemos trabajar lo mismo con colores según el diseño que hagamos en la parte de atrás. Ese diseño puede ser creativo de lo que es el estilista o creación que te traiga la persona. Y podemos trabajar con diferentes colores para poder crear ese movimiento que hablé al principio, tanto en colores como en estilo. Y el undercut, como digo, para las personas atrevidas, yo no te lo voy a hacer, María Elvira. Sí, yo me quiero hacer eso. Pero escúchame una cosa. Y tú puedes con la navaja, pónmelo nuevamente, señor director, tú puedes con la navaja saber hacer, bueno, yo sé que tú sabes hacer muchas cosas, pero hay que tener un pulso. Hay que tener pulso, eso se puede hacer con navaja o con clipper. Los clippers tienen unas cuchillas especiales que es la que te lleva a hacer el diseño y diferentes tamaños de cuchillas. Entre la línea es más ancha, el clipper es más ancho. Entre la línea es un poquito más definida, más concreta, el clipper es más pequeño para poder dar la definición y la profundidad con los diferentes cortes de las cuchillas. Es profundo, es muy dedicado. Tienes que crear el efecto que tú quieres. ¿Y tú lo haces? Yo sí, yo lo hago. ¿Y tú no me lo vas a hacer a mí aquí atrás? A ti no. Así es, me voy a poner el logo de Meg aquí atrás. Bueno. Gracias. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Sin duda que nos hace falta para estos pelos que nos estamos haciendo. Siempre un gusto, nos vemos mañana a las 5 y a las 10. Atentos.